Por su parte, el secretario y comarcal de Comisiones Obreras Manuel Triano considera que estos datos contrastan con los registrados a nivel nacional y ponen de manifiesto la necesidad de la comarca de inversiones de las administraciones en sectores como la industria o la logística a través de políticas públicas que pongan en marcha las capacidades de la zona. Reiteran desde el sindicato la petición de que se derogue la ley de reforma laboral que aseguran deterioran el mercado laboral. Que nuestra comarca necesita políticas públicas, necesita inversiones que sean capaces de alejarnos de la dependencia excesiva que tenemos de un sector precario y estacional como es el sector servicios y poner en marcha las capacidades de desarrollo y de generación de empleo que tienen sectores como la industria o como la logística. En ese sentido entendemos que las administraciones públicas, tanto el gobierno de Andalucia como el gobierno de España tienen una responsabilidad para con esta comarca y creemos que tienen que ponerse en marcha de manera inmediata junto con la derogación de una reforma laboral que deteriora el mercado laboral. Un mercado laboral que en el campo de Gibraltar se muestra incapaz de dar respuesta a miles de personas que demandan empleo.